un y 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 Gracias por ver el video y ver las preguntas que son necesarias. Leave all your personal belongings to me high and proceed to the exit nearer to you. Thank you. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sat quietly. Tuan-tuan dan tuan-tuan, kita telah mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuching. Bagi tujuan keselamatan, anda dikenal kibar ada di tempat duduk sehingga isyarat bahagian sali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang teman-teman anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon. Stathadine. 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 Barang segini cakap Stathadine. Luarang segini cakap Stathadine. Si ke one untuk muhrabin pecah kasih satu. Si ke satu, kan dikandungkan. Ya, so... Kan önce di sini. Puli atau kamu kepecah tepat. Tapi pastikan, dan canani. Y ya nanti, se kasi tunduk bilik Hi guys Sekarang kami di Hotel Surah Apa namanya? City Dine City Dine City Dine Tawa So Sebelum Iki Batu So Nanti mau jumpa kawan Ya My friends mau nampakan So Nanti saya bawa coba kawan Can't wait for that, so excited So We are super dupe 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 Hungry Astaga pizza Jadi kami sedang cari makanan Sini ada arcade Sedih Terus nanti saya lagi mau keluar Oh, sini tempat naiknya So 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 Basically So 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 ¿Qué es lo que haces aquí? Así que yo estoy muy hungry Hemos llegado a poco de tiempo Hemos llegado a poco de tiempo ¿Qué haces? Ok, finalmente tenemos la comida Entonces, la cuisina de hoy es la comida AROB Ok, vamos a intentar Ok, ok Open Open So, order Lamb mandi I don't know what's that but Mmm ¿Pap makan? Tuna, tuna something something Tuna mayo salad I pick butong, butong lem Hello, I almost forgot I almost forgot I almost forgot Sebab saya belum buat room tour Jadi, since sudah dalam ini Mmm Terpaksa postpone sekejap Apa New tour We say So, apa So, apa Kami mau pergi Mall Dekat sini sudah So, like We just need to cross the road And then Sampai Sampai Pula Disindra So, sekarang Kami di Ehm Apa The spring The small The spring For God Nanti lah So, ya So, this is where we are Oh Banyak aku makan dari disini Okay, Ma Dimana kita sekarang? Di Keke Keke Ehm Kami sudah makan tadi Tapi, parents kami belum makan Terus Ya Sekarang kami di food court Di mall di Akanso That's the food court So, nice Food Bazaar Oh, it's called Food Bazaar Wow This is nice So, bisa kasih teman dorang salah yang makan Okay What deliciousness Sarap 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 Ayam Good morning Peeps And alls Uhhh It's tomorrow Wow So Tentu apa Plain nih hari Tapi Macem movie apa? Waterfront So, sekarang saya akan napang Maen pagi Ya But Ya Oh, ya Good morning, guys Selamat pagi Coffee Waysian Lause cawan Tentu lah Mana-mana dah So, ya Nanti pergi y ahora vamos a ir a la zona de la calle wow yo, vamos a comprar kimchi miami de korea, es muy bueno ve que el bebé me gusta tirar de la calle ¿no? astaga ¿por qué es muy bueno? breakfast, breakfast, breakfast tenemos un beso solo ahora yo solo quiero mostrarles aquí Es una buena vista, ok. Tiene la ciudad. Wow. Hola. 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 Hola, Pips and the Olds. Ahora estamos en el lugar de... ...Waterfront. Waterfront. Este lugar es muy bueno. Es una buena vista. En el lugar de la ciudad. Es una buena vista. Es una buena vista. Luego, no sé si no. No sé si no. No sé si no. ¿Quién es? 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 ¿Quién es un saludo? Hi guys... ehm. ¿Quién es? ¿Quién es? Tampoco a cámara treatment. Si e东quartCHKE吸i más motion, cana de teléfono. Tampoco たCO, Es que tiene que darles la costa de 10 dólares Shhh Que da $310 No, en realidad es $313 Luego tu hombre de China En desayuno Me lo dijo Que te poner $310 Que es como $3 Me nói siento muy triste por que los padres que pagaron ahi ahi luego me pagaron ahhh y como ahora vamos a ir a ir a la pero no sé si puedo grabar un blog por haber batería y así Y después de acabar con tu casa, para que te cuide. No sé, lo siento, pero... Pero ya te cuide. Y después de acabar con tu casa. Oye, sí? Uh... So, en el final este vlog, voy a terminar con el tour de esta grabación. Lo sé. Lo sé, me parece. Lo sé. No sé. No sé. Voy a intentar cerrar el video. Así que desde que ya me he creado, So, eso es. So we're going to start. The kitchen. The living room. Toilets. There are two. The master bedroom. The guest room. So that's all for the room tour. I'm not a great tour. I don't know. Is there even a word? Sentence? Sorry if I'm not in the room tour again. I don't know. So I'm just doing this for fun. Thanks guys. Bye.